De regreso aquí a Sonora, pues con temas más nuestros, más locales, más cotidianos. Yo le aprecio mucho al doctor Manuel Sandoval Padilla, que es coloproctólogo, ¿sí? Además de cirugía general y desde el CIMA, ¿sí? Me toma esta llamada telefónica. Doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Un saludo también para usted, doctor Sandoval Padilla. A ver, vamos a hablar de colonoscopía. Colonoscopía. ¿De qué estamos hablando, doctor? Sí, mira, hablar de colonoscopía es hablar de un procedimiento que actualmente se está realizando con mucha frecuencia, que es un estudio, es una endoscopía, también conocida como endoscopía baja, que consiste en introducir una cámara a través del recto y revisar todos los segmentos del colon, y en algunos casos, en algunos casos, la parte vital del intestino delgado, que es el hígado. Principalmente en busca de cáncer de colon, prevención y tratamiento en algunos casos. Ya nos decía en parte cómo se realiza una colonoscopía, pero lo que se busca entonces es cáncer de colon, pero ¿pueden encontrarse otras cosas? Sí, por supuesto. La principal indicación y el método más eficaz para detectar el cáncer de colon es la colonoscopía. Como le dije, es introducir una cámara y revisar todos los segmentos del colon. Sí. Sin embargo, lo que buscamos, haciendo de manera preventiva, es encontrar pólipos, porque todo cáncer de colon inicia con pólipos. Entonces, haciéndolo en un momento adecuado y a tiempo, encontramos los pólipos, y de esta manera podemos hacer la restricción del pólipo, que se llama polipectomía, y prevenir un cáncer de colon. La Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades, a nivel europeo, se recomienda la colonoscopía a los 50 años en adelante. Sin embargo, ya hay estudios que se lo recomiendan a los 45 años, porque ya hay pacientes más jóvenes, inclusive a los 30 años, con cáncer de colon. Sin embargo, no nomás detectamos lo que son los pólipos y su resección, sino también podemos detectar divertículos, hacer diagnósticos y tratamientos de diarrea, sangrados, peranoestres, múltiples diagnósticos que pueden hacer. Pero principalmente, y lo importante de la colonoscopía, es el cáncer de colon y los pólipos. A ver, doctor, perdóneme, solo para precisar bien la información y tratar de que quede un poco más clara, ¿qué son los pólipos? Los pólipos es un crecimiento anormal de la pared del colon. El colon tiene cuatro capas. Entonces, hay un crecimiento descontrolado por factores básicamente dietéticos que desarrollen, que empiece a crecer descontroladamente el tejido del colon. Y posteriormente se hacen, para ser un poquito más claros, como tipo verrugas. Este es un pólipo, como una bolita. Y estas las podemos quitar si las tenemos a tiempo. Si no las quitamos a tiempo, con el paso de los años, esto se va a convertir invariablemente en cáncer, ¿no? Hay pólipos más agresivos o más cancerígenos que otros, ¿no? Pero el pólipo en sí es como una verruguita, por decirlo de alguna manera, que a tiempo la podemos resecar. Yo he escuchado, en alguna ocasión, algunos amigos inclusive que han tenido que ser intervenidos del intestino precisamente para cortarles parte de eso por la presencia de pólipos. ¿Esto es lo correcto? Sí, sobre todo cuando estos pólipos ya crecieron casi siempre más de un centímetro y ya tienen cambios, cambios displásticos o precursores de cáncer, ya no es suficiente la colonoscopía y la polipectomía. Hay que operarlo y hacer resección de esa parte del intestino, exactamente. Pero la importancia, vuelvo a la colonoscopía, es que a tiempo podemos evitar una cirugía, ¿no? Y lo podemos resolver por medio de endoscopía. Es decir, no tenemos por qué pensar en síntomas, pues, para después de los 30, y sobre todo después de los 50 años, acudir a realizarnos periódicamente una colonoscopía. Creo que es lo correcto, ¿sí? Sobre todo hablándose de materia de prevención. Sí, mira, hablando de prevención y específicamente del cáncer de colon, como comenté, se puede hacer una colonoscopía por tendrado, por diarrea, por estreñimiento, etc. Pero lo más importante es el cáncer, ¿no? Porque el cáncer, una vez establecido, es de difícil tratamiento y no muy buen pronóstico. Sin embargo, a tiempo podemos evitar llegar a una cirugía, ¿verdad? Sí, como todo, como siempre. Ahora, Sonora, doctor, estoy hablando con el doctor Manuel Sandoval Padilla, desde el Hospital CIMA, es coloproctólogo y, bueno, intervencionista, pues, con cirugía general. La incidencia en Sonora, todos sabemos la dieta que tenemos aquí regularmente, mucha proteína, mucha carne asada, mucha tortilla de harina. ¿Cómo es la incidencia del cáncer de colon aquí en Sonora, doctor? La incidencia es bastante alta, sobre todo en los últimos años, teniendo aproximadamente entre 8 mil y 10 mil nuevos cáncer de cáncer colorectal al año, en 2019 y 2020. Y efectivamente, la alimentación es fundamental. Aquí en Sonora, la carne asada, las tortillas de harina, la poca fibra, fruta y verduras, es un factor directo para el desarrollo de cáncer colorectal o de pólipo, ¿no? Entonces, Sonora, por la tasa de habitantes, tiene una alta incidencia en cáncer de colon. Bueno, y hablando de síntomas, la verdad es que existe mucha desidia, no hay mucha cultura de la prevención, lo sabemos perfectamente bien, salvo, pues, algunas milagrosas excepciones. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos obligarían a acudir allá al CIMA y hacernos una endoscopía? La verdad es que el cáncer de colon es el enemigo silencioso. Los síntomas aparecen tardíamente, cuando hay muy pocas opciones de tratamiento. Por eso es la recomendación de que a los 50 años, aunque uno no sienta nada, realizarse una colonoscopía, inclusive ya nuevas estrategias a los 45. Los síntomas que aparecen son básicamente la pérdida de peso, cambio en la evacuación, es decir, que las evacuaciones se vuelven más delgadas, más escasos o estreñimiento, sangrado, por supuesto, pero el sangrado del cáncer de colon es en una etapa avanzada y característicamente son coágulos, es sangre oscura, no es sangre fresca, como en el caso de las hemorroides, ¿no? Entonces, los síntomas básicamente son pérdida de peso, sangrado, cambien los hábitos intestinales, el freguimiento, pero yo les daría un consejo, no se esperen a tener los síntomas, porque cuando eso aparece ya en las personas es cuando ya el cáncer está establecido, ¿no? La recomendación es hacerse una colonoscopía, y yo me atrevo a decirles que a los 45 años, ¿no? Yo que me dedico a esto, lo pueden citar ustedes en redes sociales, en internet, se recomienda a los 50, pero ya próximamente van a haber que es a los 45. No hay... Más claro, caramba, ni el agua. A ver, no me diga números, ¿sí? No me diga precios. ¿Es muy caro hacerse una colonoscopía? No, no es muy caro, yo considero que es un costo medio, sin embargo, lo que van a comprar es un seguro de vida. La gente no debe de pensar en que si es caro o es barato, no es tan caro, ¿no? Pero la verdad es que es comprar un seguro de vida. Uno no es capir en comprar el seguro del carro, el seguro de la casa, etc., ¿no? En cambio, hacer una colonoscopía a tiempo es un seguro de vida, ¿no? Definitivamente. No, pues son recomendaciones que beneficiarían sin duda alguna y muy valiosa, muy valiosa la información que nos ha proporcionado esta tarde, doctor Manuel Sandoval Padilla. A ver, finalmente, ¿dónde lo localizamos? ¿Dónde se localiza usted de manera personal y específica, doctor Sandoval? Sí, este... Con todo gusto los atendemos en Torre Médica Cima, a un costado del Hospital Cima, somos del staff del Hospital Cima, cuarto piso, módulo A, Torre Médica Cima, al teléfono 259-9321 y 259-9322. Con todo gusto los atendemos y explicamos todas las dudas y vemos de qué manera poder realizar este estudio y prevenir complicaciones, porque el cáncer de colones yo lo considero una catástrofe, ¿no? No, no nomás es enfermarse, es calidad de vida, es traer bolsitas para evacuar a través del abdomen, es una catástrofe. Ah, qué terrible, qué terrible. Con razón le llama a usted una catástrofe a esto, caramba. Pues sí, es que todos los cánceres, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero este de manera particular, porque... Pues me lo está diciendo alguien que lo ve, ¿no? Así es. Imagínese, cualquier persona en una edad reproductiva, de 40 y 60 años, tener que evacuar a través de una bolsa, a nivel del abdomen, a un lado del embribo. Imagínese trabajar y hacer... No, no, no. No es muy cómodo, no es muy cómodo. Qué barbaridad. Doctor Manuel Sandoval Padilla, muchísimas gracias por tomar esta llamada telefónica. Desde luego estamos pendientes de la orden, ¿no? Claro, a sus órdenes, con todo gusto los esperamos en Hospital Sima, Torre Sima, 259-9321. Ahí los vemos. Bien. Buenas tardes, doctor. Saludos, buenas tardes al auditorio. Saludos. Un saludo también para usted. Gracias, gracias de nuevo.